Hey que tal camaradas sean bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión como pudieron observar por el título vamos a realizar lo que viene siendo un asha de supervivencia esto es un asha con la que ya ya cuento un par de años así que opté por hacer una nueva un poco que se preste más a las características que necesito que es un poco más grande que tenga mayor peso para que puedas hacer más fuerza con cada impacto y siguiendo con la temática de los anteriores dos vídeos del cuchillo de supervivencia el más grande que el asha el puro cuchillo ya fácilmente cortaría mejor que el asha y así mismo también como el del spa por si gustan en los comentarios se encontrarán en los links de ambos vídeos y en esta etiqueta podrán observar el del cuchillo de supervivencia es el que a mi parecer está más lleno bueno seguimos con los materiales que se necesitan para el asha fui al kilo y se dio la conciencia que consiguió esto una media luna de alguna algún refuerzo de alguna máquina y el tubo y este tubo cuenta con una curva que se me hizo ventajosa así que sólo faltaría una aproximada como quedaría colocado ahora proseguiré sacando fila lo que viene siendo esta parte el material es aproximadamente de un octavito un octavo en hierro porque tiene algo de carbono y el tubo pues es un tubo de toda la vida de cañería y la razón por la que lo escogí es por la forma que tiene la curvatura así que sin más por el momento vamos a ver un clip ¡K Until the cherry a la hora que lo escogí en esta parte en esta parte como un las la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!